Al llegar al Codicen, a Mati Cuorellati le llamó la atención la obra América Invertida de Torres García. Acompañado por el representante del Ministerio de Educación finlandés, Aki Ossi Thornberg, iniciaron un intercambio formal con los directores del Codicen. Parte del secreto del sistema educativo finés es mantenerse atentos a los cambios en la realidad mundial y preparar a sus hijos para el incierto futuro de los próximos años. Es así que actualizan la currícula cada 10 años. Los expertos aclararon que no es un modelo para copiar, que cada país tiene su particularidad. Los directores preguntaron sobre el proceso de transformación y las resistencias que generaron. Aki Ossi indicó que tomaron los lineamientos elaborados por el gobierno y los expusieron públicamente. De esa manera, los padres, los docentes, el sistema político y hasta los municipios opinaron y aportaron sus ideas. Luego, muchas de ellas fueron incorporadas a la currícula. Las resistencias se fueron venciendo a medida que los docentes recibieron más apoyo y educación. Se conformaron grupos de alumnos más pequeños y se dedicaron docentes especiales para ayudar a los niños rezagados. La sociedad deposita confianza en sus docentes y estos asumen la responsabilidad de que cada alumno logre los objetivos y las herramientas de aprendizaje necesarios. Un dato refleja el éxito de este sistema. La tasa de abandono es del 2%. La ciudad de 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 la ciudad Gracias.